Bueno, yo realmente estaba sentado con mi mamá, conversando. Llega un comandante, le dice Mañón, no sé cómo se llama el nombre del capitán. Se me tiran, me posan de una vez sin avisarme, me bajan los pantalones, los vecinos, para que viera que yo no tenía nada. Mi mamá se fue a gritar y que me suelte y yo dice, me voy a soltar del cuartel. Desde que me montan en el carro, eso fue a trompar que me recibían. Mañón era el que me daba golpe. ¿Por qué razón hizo eso? No, yo no sé por qué razón es que ella hace eso, porque realmente hay que hacerle eso a lo que le están pagando. Campos, además, denunció una supuesta trama entre el microtráfico y las autoridades del orden en el sector San Martín. Porque yo le voy a decir algo, el capitán que se ponga fuerte. Realmente, porque ellos dicen que Rabo Chivo es un barrio seguro y en Rabo Chivo tienen más de 14 boliteros pagándole 12 mil y 14 mil pesos por cabeza. ¿Tú me entiendes? Entonces, a los inocentes quieren serle daño. Pues yo no estoy viviendo droga, ¿por qué no buscan a los que venden droga? A uno quieren ponerle droga y darle golpe. ¿Cuántos te pusieron? 70 gramos de cocaína. ¿Vemos que la comunidad salió a protesta tuya? Sí, la comunidad, hasta el Palacio Juven, por eso más me soltaron. Salió todo, tenía video y todo, que video de los que yo no tenía nada, ni nada, ni nada, y como quiera me pusieron droga. NTN, Arisma y de la Antigua.